El Instituto Federal de Telecomunicaciones amplió hasta el 26 de noviembre el periodo de consulta pública de la revisión de lineamientos para desarrollar modelos de costos, los cuales servirán para la determinación de las tarifas de interconexión. En un comunicado, el órgano regulador señala que esta decisión se tomó a partir de la solicitud presentada por miembros de la industria en torno a estos lineamientos. Refiere que si bien la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información solicitó una prórroga de 10 días hábiles, el instituto consideró que debe de contar con tiempo suficiente que le permita llevar a cabo las tareas que tiene encomendadas. Entre ellas añadió el análisis de las opiniones recibidas y la elaboración de la metodología, así como la propia construcción de los modelos. Y Fetel explica que los servicios de interconexión son aquellos que se prestan entre concesionarios de servicios de telecomunicaciones para realizar los enlaces entre sus redes. El establecimiento de condiciones técnicas mínimas para llevar a cabo la interconexión permitirá que los concesionarios existentes y los posibles nuevos participantes obtengan condiciones básicas sin necesidad de participar en largas negociaciones. Con información de Agencias Pala Economista TV, José Alberto García.